Señor, antes de irme a dormir, quiero agradecerte infinitamente por haber permitido que mi familia y yo gozáramos de este día y de tus bendiciones Amado Dios, te pido que esta noche sea de pleno descanso y que mañana nos despiertes con bien Señor, quiero poner mi vida, mi hogar, familia y amigos en tus manos y suplicarte que nos concedas una noche en calma para poder reposar nuestro cuerpo Señor, gracias por todo lo recibido, en tu nombre descansaremos Nuestra fe y esperanza están puestas en ti en todo tiempo Amén, buenas noches, dulces sueños Amén